Según ha dado a conocer el alcalde Manuel Barón, a día de hoy se han pagado todos los recibos correspondientes a las inversiones cuya cuantía se acercaba a los 14 millones de euros. En cuanto al gasto corriente, durante 2012 se abonaron recibos por un valor superior a los 9 millones de euros y tan solo quedarían pendientes algo más de 300.000 euros de facturas con unas fechas que no van más allá del 16 de diciembre. Esta situación, como ha destacado Barón, contrasta con la que se encontraron cuando comenzaron a gobernar. Esto simplemente es el fruto de un trabajo bien hecho, de un trabajo responsablemente realizado y que supone la evidencia más exacta de que el Ayuntamiento de Antequera, con estos datos económicos, podemos decir que ha empezado la recuperación económica de nuestra ciudad. Y lo digo así de claro. ¿La hemos empezado? Cuidado, no estamos ya recuperados económicamente. Digo que hemos empezado la recuperación. Y con la consolidación del presupuesto del año 2013, exactamente en los mismos términos de control del gasto, de austeridad, de inversión y de compromiso de pago con los proveedores, podemos decir que llegaremos poco a poco, día a día, mes a mes, a la recuperación total y definitiva desde el punto de vista económico del Ayuntamiento de Antequera. Para el regidor, la primera consecuencia de todo esto está muy clara. Ahora el Ayuntamiento puede disponer de un dinero que antes debía dedicar a seguir pagando facturas y ahora se puede destinar a otros usos. Según Barón, esta situación es el fruto del buen trabajo realizado por los responsables de las diferentes áreas del Ayuntamiento y ello va a permitir que se inicie la recuperación económica de la ciudad. Yo creo que es la primera vez en la historia que a fecha 31 de diciembre los débitos del Ayuntamiento de Antequera con las empresas suministradoras en los gastos de inversión están al día. No creo que jamás en la historia una empresa a fecha del 31 de diciembre lo hubiera cobrado todo del Ayuntamiento de Antequera. Es decir, que no le debiera nada, nada del Ayuntamiento de Antequera. ¿Qué es lo que va a posibilitar esto? Pues muy sencillo, esto lo entiende cualquier persona, sin necesidad de ser un experto en números, ni en contabilidad, ni en presupuesto. ¿Qué va a suponer esto? Pues porque si estamos al día y pagamos todo lo que hemos debido, todo lo que nos dejaron a deber y se ha pagado, ahora cada vez empezaremos a tener más capacidad para poder hacer más cosas, porque ya no hay que pagar lo que se debe. Ya a partir de ahora, todo lo que hagamos se podrá pagar con el dinero que tengamos disponible. Hasta ahora había que coger una parte del dinero para pagar lo nuevo y otra parte del dinero para pagar lo antiguo. En este sentido, Varón ha lamentado que desde la oposición nunca se tuviera el apoyo para sacar adelante los presupuestos del pasado año, ya que, según ha asegurado, precisamente han sido esas cuentas las que han contribuido a estar ahora en la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento.